Subrayabas una información muy parecida a la que quiero compartir con todos ustedes. Las obras de Ribera, de Teresa Ribera, para el barranco del Pollo son insuficientes y no evitarán las inundaciones. La Generalitat Valenciana informó favorablemente a los proyectos de encauzamiento de dos barrancos de la zona cero, avisando de que no evitaban el peligro. Pero oigan, ¿estamos tontos o estamos tontos? O sea, vale, adelante con los faroles, ahora no se evita el peligro, ah, ya se morirán otros, criminales. El tema de la criminalidad viene de muy atrás ya. Eso es verdad. ¿Por qué? Pues, primero de todo, el urbanismo salvaje, esto hay que decirlo así, es decir, el empeño que tenemos el ser humano de hacer nuestros hábitats donde no debemos hacerlo. O sea, esto es así. Entonces, estamos hablando de medio millón de personas ubicadas en la zona esa de la huerta de Valencia, medio millón de personas, estamos hablando, no sé, en Móstoles y Fuenlabrada juntos, más o menos, imagínate, toda la gente que hay ahí, los que sean de Madrid, que no saben, en unos barrancos, viviendo, viviendo en una vaguada natural donde hay registros de precipitaciones torrenciales, agárrense, desde el siglo XI. O sea, ya en el siglo XI, los escribas documentaban auténticos catástrofes por las riadas. Imagínense ustedes, entonces, todo este urbanismo salvaje que nos hemos empeñado en vivir ahí, esto ya es el inicio de la criminalidad, ojo, luego podemos hablar de otras cosas. Gracias.